Pues muy buenas chicos, aquí estamos, le voy a grabar un poco tarde Pero bueno, no pasa nada, la maestría la he sacado sin querer Vamos a ver donde va este Venga, vámonos de aquí lo antes posible Bueno chicos, esta es una partida donde os quiero hablar de algo Porque muchos en vuestros comentarios, en los comentarios de los vídeos, en el Twitter, en el Instagram Me decís que por qué no uso los ítems hashtag Cuando realmente son muy buenos con Mordekaiser, vale Y bueno, la respuesta no es que no los use De hecho, a lo mejor es coincidencia que en los últimos vídeos no los he usado Sobre todo para los que venís nuevos de los últimos días, vale Ya habéis visto que no lo he usado por casualidad Pero son, en concreto, el Sable Pistola y el Proto Cinturón Dos ítems súper buenos para trabajar con Mordekaiser Eso sí, son ítems muy situacionales, vale Y voy a explicar en qué situaciones los haremos Pero vamos a ver, aquí, bueno, de entrada voy a empezar defensivo, vale No tengo ninguna prisa Fijaos que voy contra 3 AP, en general, vale Con lo cual esta partida va a estar muy bien Porque ya voy a lidiar de, digamos, pasivo-defensivo Y luego ya voy a acabar destacando O eso voy a intentar al final de la partida Pero bueno, lo que decía Porque muchos me decís Es que yo me hago siempre el Sable Pistola Y hago muchísimo más daño Me va mucho mejor el Lerly y demás Vamos a ver, chicos, no vale que me digáis que os hacéis siempre algo Vale, todo es situacional Tenéis que razonar por qué os hacéis un ítem Y muchas veces es una cagada hacerlo, vale Entonces no siempre se hace nada Con ningún campeón Por ejemplo decís Es que con Zed tengo que empezar por letalidad A mí me ha pasado mil veces que me viene un Zed en contra Con Mordekaiser Le meto un 2-0 Vale Y vuelve con la daga dentada Es decir, letalidad Y digo, pero qué haces Si vas 2-0-2 Te estoy estallando Cómprate un Sable Maleficios Por ejemplo, vale Ya estoy fallando todo Cómprate un Sable Maleficios Y luego ya irás a tu core No, no Es que con Zed hay que rosear esto Mentira No hay que hacer nada O sea, no hay deber El deber no existe en League of Legends Vale Todo tiene un porqué Y es situacional, vale Por si acaso estaba por aquí Ya lo hemos visto Perfecto Entonces Dicho esto ¿Por qué nos haremos un... ¿Por qué nos interesará hacer Un Sable Pistola? Vale Pues 1 Necesitamos Sustain En el Mid Game Por ejemplo Vale Porque tiene ese extra de Sustain Vale 2 Nos da un extra de daño El empezar con Sable Pistola Es más potente Que empezar por ejemplo Con un Liandry Vale En términos de daño 3 Necesitamos Engage A Single Target Vamos a ver aquí un momento Vale Este está un poco fuera Vamos a ver Gragas también Si se va A ver si tenemos Esa pequeña suerte Vale Parece que no Este tío ha fallado la Q Con lo cual va a ser que no Está bien Está bien Correcto Me parece correcto Primera sangre de doble bufo Me parece correcto Como decía Necesitaremos Engage A Single Target O Iniciación A un único objetivo Vale Para el que no Este familiarizado Con el lenguaje League of Legends Vale Pues si necesitas Engage A un único objetivo Pues porque la partida Lo va a requerir Porque tú lo intuyes Por lo que sea Vale Pues el Sable Pistola Será un ítem Muy chulo Para hacerlo Para hacer Vale Entonces bueno Básicamente son las cosas Que tendríamos que necesitar Yo por ejemplo Esta partida No creo que sea una partida Para hacer Sable Pistola Con lo cual no lo voy a hacer Sería una gilipollez Creo que sería perder Perder potencial Vale Creo que hay otras cosas Que van a ser más interesantes Entonces bueno Luego está el Protocinturón El Protocinturón Es un ítem Que para mi gusto Es O sea Para mi estilo de juego Mejor dicho Porque eso es otro factor Determinante Es más óptimo Como Mordekaiser Vale Para mi estilo de juego Pues es un ítem Que nos da vida Y poder de habilidad Ya sabéis que Eso es que Para Mordekaiser Es el core óptimo Con lo cual Lo podemos incluir En nuestros ítems core Con lo cual No es tanta salvajada Rusearlo Vale Eso sí Es un ítem Con unas propiedades Muy peculiares Entonces por ejemplo Cuando necesitaremos Esa El Protocinturón Pues por ejemplo Cuando necesitemos escape Por eso es que tenemos Un saltito O cuando necesitemos Hacer engage en área Es decir Pues engage Eso Joder No me sale en español Coño Parezco imbécil Iniciación En área Vale Pues porque Se esté dando una situación De agrupaciones Y nosotros entremos ahí Y les metamos Pum Vale Y iniciamos la pelea Y demás Que pasa Mordekaiser De entrada Como es mi estilo de juego Que es cañón Apea la línea del medio Vale No es un personaje De iniciación No es un iniciador No es front lane Vale Entonces La mayoría de las veces Que yo llevo a Morde al medio No me hago estos ítems Vale Porque no son óptimos Porque funciona de otra manera Porque mi estilo de juego Es de otra manera Y eso es realmente Lo único Que quiero que tengáis en cuenta Y que razonéis Siempre a la hora De comprar un ítem Voy a necesitar esto Esta partida Porque si A ver Está claro Por ejemplo Que Rela y Liandry Como Rekaiser Es una bomba Vale Pero es una bomba En la mayoría de las situaciones Hay situaciones Que nos interesará Será más bomba Hacer otra cosa Y eso es lo que tenemos Que razonar Me va a venir bien Un Rela y Liandry En la combinación En esta partida Hay otra cosa Que me pueda venir mejor Vale No sé Por ejemplo Yo creo que En esta situación En esta partida Un sable pistola Me va a venir Un poquito bien Vale Un protobelt Un protocinturón Me va a venir muy bien Con lo cual Me lo haré antes Que un sable pistola Y no sé Bueno Luego vamos a ir analizando También a ver Que nos Vamos a ver este tío Que nos depara la partida Le puedo matar realmente A ver Igual se me va Y he hecho aquí Lo que nunca debo hacer Vale Pero bueno Por probar Este tío me mete electro cute Vale Pues se va a ir así No Bueno Lisandra no se a donde va realmente Porque lo tenía gratis Que hace aquí Lisandra tío Bueno no pasa nada No pasa nada Porque la cagada ha sido nuestra Vale He hecho un intento ahí De algo que no ha salido Bueno como veis Que no lo he comentado Porque estaba hablando De otra cosa De Rusia O las mercuriales Vale En este caso son 3 AP Heavy CC Vale Con lo cual Sobre todo por el CC Del equipo enemigo Me va a venir muy bien Entonces creo que es óptimo Y sobre todo Me gusta contra gragas Trabajar movilidad Por si quiero esquivar los barriles O cualquier cosa Vale Siempre tiendo a Trabajar movilidad En el early Así que Creo que es muy rentable En este caso Hacerse las botas mercuriales Venga Vamos a seguir Tranquilamente Yo ya sabéis Que voy haciendo las calls Este tío está un poco afk Mi intención Es hacer el dragón Lo antes posible Para romper la partida Lo antes posible No me gustaría Que esto se fuera late Sinceramente Porque Bueno Pues Puede ser muy pesado Tener que pelear Contra un chogaz Un gragas fedeados O yo que sé Vale A ver Barrigón Que haces Déjame farmear en paz Fijaos Que no me hace Nada Absolutamente Nada Y solamente Llevo botas Vale Luego si haré un poquito Más de resistencia Mágica Si el timo supone Un problema muy grande El ítem de resistencia Mágica por el que apostaré Será el yelmo adaptable Y si no El rostro espiritual O la apariencia espiritual En latino Ya sabéis que cambia un poco El nombre de algunos ítems Vale Pero bueno Vamos a Vamos a ver Chogaz Lo estáis viendo ahí en bot Vamos a ver si podemos Hacer la toma de dragón Yo voy a dejar esto empujado Por si acaso Vale Piqueo miss Y no sé Esto es Mira Realmente voy a bajar ahí Podría haberme ido A sacar punto de snowball Vale A hacer toda la jungla enemiga Que está ahí gratis Sobre todo los picuchillos Pero bueno Voy a venir aquí Y a ver si A ver qué pasa A ver si Si me encuentro a alguien o qué Mira aquí está Chogaz Vamos a ver ¿Ha fallado la Q? No, no lo ha fallado Vale, perfecto Vale Vamos a burstear Bueno, no pasa nada Gragas Ya sabemos dónde está Vamos a ver esta pelea Fijaos aquí un protobelt Por ejemplo Vale Mirad esta situación Con un protobelt Yo aquí soy Dios Vale Os dais cuenta Que yo con un protobelt Para empezar estaría llegando a estos Estarían ya muertos Yo creo Vale Esto se entiende Vale Lucian se me salva Me está faltando ese Ese engage en área Que he dicho ¿Veis? Pues aquí sí es óptimo Hacer un protobelt En esta situación Vale Este le hemos sacado el flash Por lo menos Bueno, vámonos de aquí Antes de que sea demasiado tarde Y nada Ya sabemos lo que vamos a querer hacer Ya por lo menos Le hemos dado un sentido al ítem ¿Vale? Pero La gente Que empieza siempre Con el mismo ítem Porque le va muy bien Está perdiendo oportunidades Porque sí Le puede ir muy bien Con su estilo de juego En muchas situaciones Pero no en todas Así que nada Y ese es un poco El tema de los ítems Hextech Y en general A la hora de hacer La elección de ítems Lo que debemos pensar Con cualquier campeón En cualquier circunstancia ¿Vale? Jamás os dejéis guiar Por el Como he dicho Por el tema ese No, es que con este campeón Hay que rushear Estos dos ítems Que no Que no Que el LoL no funciona así Con ese campeón Lo óptimo para el campeón Es rushear esos dos ítems Pero en base a la situación Es más óptimo A lo mejor trabajar De una manera más defensiva Al principio O yo que sé Ser más greedy Y hacerse otra cosa O vete tú a saber ¿Vale? Entonces siempre he pensado De las cosas No seáis de estos jugadores Que os hacéis por cojones Vamos a ver este tío Ya como me pelea Vale Empieza a meter Pero yo también meto más Que eso no seáis El típico jugador Que hace por cojones Una cosa Porque lo ha visto En Movafire Y le ha ido muy bien Durante dos partidas ¿Vale? Fijaos si ya está en base Nada, no tiene nada que hacer Y eso que tengo Dos mil de oro ¿Vale? Pero bueno Vamos a seguir trabajando A ser sólidos Voy a curar un poquito Ya sabéis Esto él no lo puede hacer Que bien entra Esta cura ¿Eh? Y a seguir Entonces y ahora por ejemplo Siempre Tampoco vamos a buildear Full defensivo ¿Vale? Pero por ejemplo Con una apariencia espiritual Esta partida Ya no me matarían Pero antes vamos a hacer Un ítem Que nos dé Esas dos cosas Que Morde necesita Es decir Vida y poder de habilidad Vamos a ver Bueno que va a ser El protocinturón Que ya lo he dicho ¿Vale? Así me vais también Jugar un poco Con el protocinturón Vais a ver Como se buguea La W Que sigue bugueándose Porque Riot Arregloba y algo Pero da igual Sigue bugueándose ¿Vale? No sé que coño hicieron Pero no fue suficiente Venga vamos a ver Este tío Vale está aquí Gragas No me dan miedo Realmente además Gragas con 400 500 de vida Pues suerte ¿Vale? O sea no me supone Ningún problema Y nada Vamos farmeando Tranquilamente Venga Perfecto Tenemos dragón heraldo No sé Nocturne ha limpiado Toda su jungla O sea ya debería Apostar por otro Tipo de objetivos Es este tipo De jungla Que intenta hacerse Todos los campamentos Posibles Antes de aparecer También Nocturne Es un jungla Que busca mucho El nivel 6 ¿Vale? Pero aún así No es nada óptimo Lo que está haciendo ¿Vale? Fijaos que yo me podría Hacer un relay ¿Vale? Pero voy a apostar Por el protocinturón Porque es lo que he dicho Y porque creo que va a ser Más rentable En este caso Aunque amo el relay Por mi estilo de juego Pero creo que en este caso Va a ser más rentable Bueno ahí tenemos Una kill Una kill en contra No pasa nada Vamos para allá Tranquilamente Una lástima ¿No? Y bueno no sé Ponerme en los comentarios Que item geste Que os gusta más Para morde a vosotros Pero la verdad es que La respuesta es esa Que cada situación Es un mundo Y tenemos que saber Analizar ¿Vale? Y en base a nuestro análisis Tomar una determinación Ya os digo Va a depender El matchup El estilo de juego Del equipo Nuestro estilo de juego Propio Muchas cosas Muchas cosas Como nos está jugando El enemigo Si es más agresivo Más defensivo Eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos Que ver en cada partida Bueno a ver si Podemos hacer algo aquí Yo creo que si sacamos aquí Un diferencial ¿Vale? Mirale donde está Gragas Gragas está muerto Ahora mismo no se Vamos a ver si haces eso Tienes que ser muy rápido Porque si no Pues te agrupa a la gente ¿Vale? No sé que hace realmente ¿Se querrá hacer la play Para borrar a Lissandra? No, está fuera No puedo hacer nada ¿Vale? Fijaos que viene el protobelt Para entrar ahí Rapidín ¿Vale? Venga vamos al dragón Chicos Vamos al dragón Que es a por lo que hemos venido Y poco a poco Ya sabéis Navaja muy bien Es que además El protocinturón Nos da muchísimo daño Aparte que el daño Que tiene el protocinturón De base Ya sabéis que además Escala con AP Pero aún así De base Es una barbaridad Está muy bien Es un muy buen ítem Para Mordekaiser Así que nada Ya se ha bugueado La W ¿No? Me ha dado esa sensación Que ya se veía invisible Es una lástima eso A ver si arreglan A este campeón tan maravilloso Vamos a ver Si me da tiempo aquí Yo tengo ahora Bastante resistencia mágica Con eso Vaya La torre ha decidido Hacerme focus No me puedo quedar Pero aún así A ver Protobeltes tíos Mirad el dragón Vale Vamos a ver Aquí me puedo hacer una doble Dos Míralo Una Claro Que yo también sé gestionar El flash Con la W invisible Me curo ¿Y quién gestiona este escudo? Mordekaiser Hasta luego Primera torre ¿Vale? Lo único Creo que no me he llevado Yo el oro De la primera torre Que se ha repartido Como oro global ¿Vale? Porque lo han matado Los minions Y yo no he estado cerca Luego lo veré En la repetición Porque la verdad Es que no me he fijado ¿Vale? Pero Creo que ha sido oro global Vale Ya va a quedar aquí Que no hay nada Y no me viera golems Que pierdo mucho tiempo ¿Vale? Y ahora sí me voy a hacer La apariencia Yo creo O no Me empiezo amplificando El daño un poco Después sale la apariencia Espiritual ¿Vale? Va a ser mejor Me hago esto Sobre todo por Chogaz y Gragaz Que son asquerosos ¿Vale? Y con esto Vamos Me va a ayudar Muchísimo Así que nada Tranquilamente Bueno Tengo dos cargas de cinco En cazador voraz A pesar de tener Cuatro kills ya Y una asistencia Solo han sido En dos personas Así que bueno Todavía no estamos En punto óptimo Me encanta protobelt La verdad es que Es muy fancy Además de ver Es muy vistoso Pero ya os digo Es que en la mayoría De las situaciones No se me hace Imprescindible Por eso no lo suelo pillar Aunque en muchas partidas Lo he pillado en el canal Y demás Pero es lo que siempre digo Vamos a hacer aquí un robo Ya sabéis Minuto 15 casi Como hemos visto un poco Lo que ha hecho su jungla Sabemos que esto no estaba hecho Contra la división total Como veis Y luego no sé Si iremos a portimo Ya que hemos roto el medio Y romperemos el top ¿Vale? Por ir pensando en Pues eso En macro estrategia Venga ¿Me está viendo? No me está viendo No, no me está viendo Venga, vamos Timo está muerto Ahora mismo ¿Vale? Vale, perfecto Muy bien Vamos a tirar aquí Esta torre Gratis Completamente Farmeando con el Protocinturón Que nunca está de más Coño, para algo Lo hemos comprado, ¿no? Y bueno Pues aquí otros 80 de euro Vamos a sacar ahora 70 más 10 Venga, perfecto El extra Y no sé si decirte De seguir empujando Porque esto Ellos ya deberían haber agrupado Pero fijaos Ahora vas a estar en bot No sé Es como todo muy gratis ¿No? Pues venga Seguimos tirando Aquí No sé Ahora vaquean Poco tarde Quizá Noctur nos ayuda Encima Pues perfecto Vamos señor Pues aquí Por un error suyo Defensivo Han perdido otra torre Así que nada Ya hemos participado En la toma de 3 torres Y un dragón Como siempre digo Fijándonos En ganar nosotros La partida ¿Vale? O se le ha ido la pet Cuando ha metido el barrigazo Venga Vamos a hacernos esto Luego voy a ver Lo que hago Salgo a medio Reclamo heraldo Quiero seguir trabajando La toma de objetivos Y bueno Espero que os haya quedado claro El tema de los items Hashtag De todas maneras Si tenéis alguna duda Me ponéis en los comentarios Ah y una cosa Quiero comentar Muchos de vosotros Me mandáis consultas Personales De lol Al A twitter Y a instagram Por mensaje privado Y tenéis que entender Que yo por mensajes privados En twitter e instagram No puedo contestaros a todos ¿Vale? Porque son Demasiados mensajes Y no tengo tiempo práctico ¿Vale? Además Muchas de las respuestas Tendría que ver Vuestro estilo de juego Y muchas cosas ¿Vale? Entonces no puedo aclararlas Entonces lo que siempre digo Yo en youtube Leo todos los comentarios Absolutamente todos Si me ponéis una pregunta Y no os contesto en youtube ¿Vale? Es porque ya está contestada A lo largo del canal ¿Vale? Entonces esa es la única dinámica Mediante la cual Yo os puedo dar De alguna manera Una atención personalizada ¿Vale? Quiero que lo tengáis en cuenta Porque muchos de vosotros Me estáis haciendo Mogollón de preguntas En redes sociales Y no os las puedo contestar O sea Preguntas en plan de Hola manute Estoy en oro 1 Y llevo no sé cuánto tiempo aquí Tiendo a jugar Mordekaiser Haciéndome esto Esto y esto Pero a veces En esta situación Contra estos 3 campeones No sé qué No sé qué No sé cuántos Por lo tanto Si me encuentro Que tal no sé qué Y hace smurf Y no sé qué No sé cuántos ¿Vale? Es como Tío No puedo contestarte a eso No puedo Dedicar 10 minutos A hacer un razonamiento Y contestarte una pregunta Porque A lo mejor a ti sí Pero es que es muchísima gente ¿Vale? Así que ya sabéis Todo tipo de preguntas Primero Mirad si están contestadas Ya en el canal Y si no lo están Pues ponedlo en los comentarios Si veis que no os contesto Es porque ya está Ya está contestado Por ejemplo ¿Dónde va mejor Mordekaiser? ¿Al medio o al línea del top? Esa pregunta No la voy a contestar más Porque la he contestado Como 15 millones de veces Y además ya os he dicho Que es situacional ¿Y por qué? Pero vamos Es ese tipo de preguntas ¿Vale? ¿O qué es mejor? ¿Conquistador o Aery? ¿Vale? Pues ese tipo de preguntas No puedo contestarlas Eso espero que se entienda Así que bueno Vamos a seguir abusando Tranquilamente Ya con la rotación Otros 1400 de oro Que van a ser 1500 Ahora mismo Venga Fijaos que tenemos opción De doble pet Si esto se hace rápido Voy a spamear aquí Porque quiero forzar Que vengan Como sea Parece que están viniendo ¿No? Urgot se queda a tralear Ya Pues eso La lacra ¿No? Pero bueno Ahora sí nosotros Concentrados en En objetivos Otra de las preguntas Más comunes ¿Qué hago si mi equipo No me sigue? Porque yo hago todo Tiro todas las torres Soy el mejor Pero mi equipo no me sigue Pues sigue jugando Y hasta que te sigan Y si no te siguen Te jodes Y si perdéis Te jodes Y juegas la siguiente Porque este juego es así Muchas veces En tu equipo Pues no va a estar a la altura Y ya está Y entonces perderás Aunque tú juegues bien Y no tienes por qué llorar ¿Vale? Porque es League of Legends Y es así Y no pasa nada Tú tienes que seguir Haciendo un buen papel Para que sea lo más O sea Para que ganes El mayor número A ver un momento El mayor número De partidas posibles Vale Creo que voy a bustear A este tío Perfecto Ya van dos Fijaos que a mí No me tocan ya Y todavía no tengo La apariencia espiritual ¿Vale? Que eso va a ser una fiesta Es muy difícil Me está siendo muy difícil Hacer pet a Lucian Sinceramente Con lo cual estoy haciendo A otras personas Pero lo óptimo Entended que sería Hacer pet en este caso A Lucian ¿Vale? O incluso al Timo Pero no Lucian Lucian es más Es más interesante ¿Eh? Creedme Esta torre va a caer Sin golpes de Heraldo Por eso lo he sacado ahí Con lo cual Ahora yo creo que va a caer El inhibidor ¿Vale? Ya tendremos Que ganas A la partida Bastante de cara Vale Vamos a ver aquí Perfecto Heraldo Chogas todavía no es problema Pero como avance un poco La partida En plan 5 minutos O 6 más Va a ser bastante tanque Por eso el Liandri Me va a venir muy bien ¿Vale? Ha sido un buen ítem De predict La verdad Bueno Esto está muy bien Yo creo Nos podemos ir de aquí A ver chicos ¿Qué opináis? Que se queden jugando ¿No? Con el Heraldo Y fijaos que tenemos Para empujar la línea del top A la que voy a ir yo Y después tendríamos Un Nashor gratis Si controlásemos la visión Ya sabéis Diréis ¿Pero por qué gratis? Manute Si están todos vivos Ese tópico que se oye en oro No podemos hacer Nashor Porque están todos vivos Es una mala call A ver El tema de forzar Nashor Es que Si ellos vienen A defender Un 5 contra 5 ¿Vale? Nosotros no peleamos Y aguantamos la situación Como tiene un inhibidor abajo La línea del medio Se empuja sola Esa es la estrategia No vamos a hacer el Nashor Vamos a forzar Esa desventaja En algún momento Alguno de ellos Tiene que vaquear A la línea del medio A farmear En ese caso Podríamos hacer el Nashor ¿Vale? Ahí es donde hablo O sea Ahí es por donde voy ¿Vale? Es lo que quiero que veáis Y esto es un poco El juego del Nashor Si el Nashor Muchas veces Da mayor beneficio Jugar con él Que hacérselo Os lo digo en serio 3.500 de oro Yo creo que me hago la apariencia Y se acaba la partida ¿No? ¿Qué pensáis? O sea que no me van a matar más Bueno No me han matado todavía Fijaos Que bien entra Me viene así Porque no sé Que comprar después Depende de como Como builden ellos ¿Vale? No quiero comprarme Es que siempre hago lo mismo Cuando me quedan en plan 600-700 de oro Me compro el libro El tomo de poder de habilidad Y muchas veces luego No lo necesito Para el ítem que necesito hacer Y me falta un slot Y me sobra el tomo Y digo ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Pues eso Así que voy a irme así Tranquilamente Como estoy ahora mismo Con el punto de snowball Estoy por encima No necesito gastar esos Ese oro ¿Vale? W a este tío ¿Vale? No le hace nada Para ser el carry No le hace nada Aún así le matará Espero Yo desactivo la W En el momento Ah me la regalan Ah no no Se la lleva él Digo Viene aquí Se la robo Es activo la W Antes que en el momento Adecuado para curar Al nocturne ¿Vale? En el tradeo Y bueno Draven no sé Qué hace ahí realmente Porque es robar el rojo Versus tirar otro inhibidor Pues parece que Le ha decidido Que robar el rojo Es más óptimo Así que bueno Nosotros aquí En principio No vamos a poder Hacer mucho Sinceramente No creo que esta Sea una buena idea Creo que deberíamos Estar spliteando Ahora mismo Pero bueno Vamos a ver Porque también Se les empuja La línea del medio Así que tampoco pasa nada Por quedarnos aquí un ratito ¿Vale? Vamos a hacer esto Evidentemente yo no lo quiero O sea Vamos a ver Son 100 de oro ¿Vale? Y reducción de enfriamiento Pero que personalmente Sacaría más partido Una Lissandra Ellos están muy agrupados La línea del medio Se les empuja Yo no sé Qué están haciendo Por eso tampoco Tampoco es necesario Irse de ahí Ahora se pelean No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Mi equipo Pero bueno La línea del medio Se les empuja sola Ahora Gragas Ha hecho back Vale perfecto Ya sé Ya estaba yo flipando Podríamos hacer el Nashor Entre los dos Realmente Si Nocturne viene No sé Nocturne ¿A dónde va? ¿Qué va? ¿A los golems? ¿En serio? No lo puedo creer No me lo puedo creer Porque es un Nashor Super gratis Vamos a ver Si no viene Nocturne No vamos a poder hacerlo Pero fijaos que tenemos Muchísimo daño ¿Vale? A ver Me parece increíble Este tío Que se vaya a los golems Y a base Vale Nos están viendo Esto es un riesgo brutal Nos tenemos que ir de aquí Vamos, vamos, vamos Vamos a pegar Que tenemos el potencial Que no nos tocan Fijaos Con todo lo que llevo Casi parece que me están curando ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Que la vida en vez de bajarme Me iba subiendo poco a poco Eso es por el sustain Vale Vamos a ver ahora Si ellos no tienen jungla Nocturne No sé qué hace Tío todavía en la base Pero bueno Ellos no tienen jungla Y nosotros tampoco Pero no pasa nada ¿Vale? Así que bueno Igualmente espero que este tío Venga ya Podría venir hasta con la R Porque nos lo pueden robar ¿Vale? Así que hay que tener cuidado De todas maneras No creo que eso ocurra Pero a ver Vale Pues ha ocurrido Muy bien Y Nocturne viene ahora No vamos a echarle la culpa A Nocturne Pero la verdad es que Tenemos un problema En la jungla ¿Eh? Sinceramente ¿Esto qué va a hacer? Pues que la partida Va a durar 7 minutos más Básicamente Está ganada ya por nosotros Es un Nashor defensivo Para ellos Pero ahora vamos a tener Bastantes problemas ¿Vale? No podemos tragarles Nada bien Ahora en los próximos niveles Y bueno Yo voy a intentar Mantener el punto de Snowball Y ya está La partida luego la acabaremos Tranquilamente Pero ahora mismo Es un problema Ahora mismo es un problema Gisandra No sé qué hace aquí Es como No sé a dónde ir No sé qué hacer Voy a seguir a este Morde Ahora Morde se va ¿Vale a qué hago yo? ¿Me voy también? Sí, me voy también No sé Todo random ¿No? Sinceramente Creo que voy a necesitar Más daño A ver Vale, pues espero Más daño del que tengo Porque creo que mi daño Va a ser determinante Esta partida Sinceramente Así que voy a apostar Por Rabadon Y después veré ¿Vale? Después veré Podríamos apostar A ver En vez de Rabadon Haber apostado por Relay Y después ya hacer el Rabadon Sería otra opción Por ejemplo ¿Vale? Pero bueno Yo creo que voy a ir así Ya que he podido comprar Las dos balas De golpe Y no sé Eso ya son decisiones Vosotros decidme Pues yo hubiera hecho esto Porque mi estilo de juego Es así O lo que sea Lo que opinéis De verdad ¿Vale? Yo al final Ya sabéis que lo leo todo Y muchas veces Si estoy de acuerdo Os doy las gracias Y incluso fijo el comentario Si hacéis un buen comentario Que sea didáctico Y ayude a la gente Que es lo que yo quiero Al final en mis vídeos Pues yo fijo Los comentarios vuestros ¿Vale? Aunque no tengan que ver Con mi forma de ver la partida Si yo creo que puede ayudar Fijaos Están durísimos Pues no sé Yo aquí no voy a entrar a morir Además con la ulti esta de Dios Madre mía Como estamos ¿No? Yo no muero más Porque voy muy bien buildeado Y porque son 3 AP Pero aún así Vaya tela ¿Eh? Vale De hecho hace un poco bizco No pasa nada Y bueno Pues nada Es consecuencias de perder un naso De regalarlo Van a coger torre Pero vamos Que no me importa O sea Sinceramente Es un naso para ellos Que en el mejor de los casos Eso es lo que van a conseguir A ver aquí Que me han cogido a mi Bueno Pues esto va a ser Va a suponer mi muerte Casi seguro No he podido esquivar eso Vale Bueno yo estoy fuera Chagas también Me dan mucho más oro ¿Vale? Bueno no Yo creo que le he dado yo A él más oro Sinceramente Pero bueno Me da igual Me da igual Dos torres Han ganado con el Con el heraldo ¿Vale? Para que veáis Bueno pues nada Esperar a que se les pase Y ya llevar nosotros La voz cantante Aquí por favor Draven vete Porque Prefiero que cojan la torre Y que no os maten Fíjate este Zonia Venga Perfecto Estoy a farmear Y demás Es esperar Simplemente a que se les vaya Fijaos Yo estoy en 270 De farm Y el resto de la partida No Es una lástima ¿No? Vale Perfecto Este TP De Urgot Tenemos un dragón De montaña En 20 segundos Que me interesaría Defender No hace falta Ir a cogerlo ¿Vale? Porque ahora mismo No me interesa Tampoco Pero si tener un control De visión ahí ¿Vale? A mi no me da Para completar El Rabadon Es lo malo Vale esto está fuera Es lo malo De hacer Rabadon Que cuesta Escalarlo Cuesta buildearlo ¿Vale? Es un item Muy coñazo De buildear Pero bueno No sé Yo esta partida Sinceramente Me veo muy sólido Y ahora con el extra De daño que voy a tener Va a estar mejor Otra cosa que podría haber hecho Es en vez de Rabadon Directamente bastón del vacío ¿Vale? Eso hubiera sido Un acierto Creo Sinceramente Por como están Buildeando ellos Pero bueno Yo no lo sabía Pero yo Lo voy comentando todo Para que veáis Más o menos Lo que yo voy pensando ¿Vale? Que intentéis integrar Mi manera de pensar En vuestro estilo de juego No que juguéis como yo ¿Entendéis la diferencia? Vosotros no jugáis como yo No tenéis el mismo estilo De juego que yo A ver un momento Ahora os cuento Este rollo filosófico Vale Yo tengo mucho daño Y mucho escudo Que gestionar No tengo problema Fijaos como me curo Y como les cuesta bajarme A ver ¿Haré pet o no haré pet? Yo creo que no Pero bueno ¿Se va a quedar así Una situación neutra? No me importa Ah, este se ha suicidado Bueno, pues ya está No pasa nada A ver si se suicidan Pues hay que matarles ¿Vale? Pero si no Me voy a dar igual Esa kill Yo no la necesitaba Que eso Que lo que decía Es que no quiero que hagáis Lo que yo hago Sino que razonéis Y en base a vuestro estilo de juego Toméis decisiones ¿Vale? Igual que nadie quiere Que os vayáis A una guía de internet De Movafire ¿Vale? Y hagáis exactamente Lo que pone ahí Porque un tío Que está en Master Os dice que es lo óptimo ¿Vale? Que no Que eso es pura mierda Tenéis que aprender a razonar Así es como subís luego solos Todo es situacional Quedaos con eso ¿Vale? Todo Absolutamente todo Es en base a situaciones En base a estilos de juego Y nada Ahora el dragón Lo tenemos nosotros Y este inhibidor A ver Hola Lucian Este Lucian Fijaos que ha tenido que gastar flash Por su entrada Entrada triunfal ¿Vale? Esto está difícil aquí Ni con el dragón Ni leches Necesito tener el Rabadon Para poder destacar ¿Vale? Porque yo ahí ahora mismo me meto Y no les bajo Con el Rabadon Sí Así que nada Vámonos de aquí Pongo el dragón Para tocar los huevos Pero poco más Con la W Un poco más La W invisible Esta Aquí me curo con los picos Saco un par de oros Pero vamos Poco más ¿Vale? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Hasta que no tenga ítems En general Yo no estoy a la altura De la partida Bueno Hasta que no tenga ítems Tengo muchos ítems Hasta que no tenga el Rabadon Quiero decir Perdón Vaya Me lo lleva accidentalmente Este se ha suicidado Vale Aquí me van a entrar A ver Sí Vale A ver cómo hago esto No me interesa morir otra vez ¿No? Bueno Pues ahora hay que ayudarle Con la W Protobelt ¿Vale? Fijaos esto Con un Rabadon Un poco de penetración A lo mejor Vale Bueno Este va a caer Perfecto Vamos a ver cómo gestionamos esto Porque tenemos daño De todas maneras ¿Eh? Mirad cómo se van ¿Eh? ¡Jo! El flash, tío Vaya genio No quiero comentar Ese flash ¿Vale? Voy a seguir buscando Defectos y virtudes De mi estilo de juego Y ahora sí Rabadon Y probablemente Haga bastón de vacío Directamente Tal y como está la partida Creo que puede ser un ítem Súper curioso Vale Este tío se come a Tarik Perfecto Y bueno Pues ya os digo Al final el Nashor Lo que ha hecho es Que mi vídeo sea un poquito Más largo Lo cual siempre os gusta Así que pues nada 9-1-6 Una cadea muy bonita A los que os gustan Las cadeas A mí me da igual Ya sabéis Y a seguir farmeando ¿Vale? Eso es lo que nunca debe bajar El otro día Un tío me Precisamente Me enseñaba una partida Que se había hecho Algo así como Un 12-1-9 O algo así Y le habían dado Una A de puntuación Una A Y me decía Pero Manute ¿Cómo me han dado una A? Si yo creo que he hecho Una partida muy buena Mira todo el daño de objetivos Mira 12-1-9 Ya tío Pero tienes 120 minions En el minuto 30 No te pueden dar una S Con 120 minions En el 30 ¿Vale? Farmeo siempre arriba Por muchas acciones Que tenga la partida Siempre buscando Por donde farmear Entre acciones Siempre Venga hay poco más A seguir Venga vale Me da miedo A esta gente Que se enfrente Porque no me interesa Ahora mismo ¿Vale? Venga vamos allá Haremos esto Otra oleada Si eso Que no pidas ayuda Ahí Que no hay que entrar Ahí Olvídate de tu jungla Ahora mismo Quédate defensivo Le pusea líneas Si es que las hay Y espera Vale Aquí sinceramente Podría flashear A este tío Pero no me interesa ¿Vale? Porque si me sale mal Mira además Está este detrás Porque podría hacer La épica Ya sabéis Hacerme la peta aquí Y tirar toda la base Pero sinceramente Es que no me interesa Plantear eso ¿Vale? No me interesa Me voy a ir a base yo Voy a comprar Bueno espérate Porque necesito 1800 Creo eh Para el Para el vacío Igual me quedo Una wave más Así sin que nadie Se entere ¿No? Y ahora si tenemos La pasta ya Podríamos vaquear Yo voy haciendo La call de Nashor Ahora si A ver si lo guardamos Bien con el jungla Que le pueda dar al botón Que no se quede FK en la base Y ahora vais a ver Como cambia mi daño Radicalmente ¿Vale? Esta build es Brutalmente buena Esta partida Tanto a nivel ofensivo Como a nivel defensivo Es una build Super estable Es una build de one shot Pero es que no nos interesa El one shot Nos interesa ganar la partida ¿Vale? Fijaos el engage en área Con el protobelt ¿Vale? Fijaos las borradas ahora Bienvenidos al show De Mordekaiser No necesitas tener Pues eso Rabadon Liche ¿Vale? Para hacer los one shots Esta partida no tiene sentido Ya está Tranquilamente Yo full de vida Mira este riéndose Bailando Bueno no sé No sé que está haciendo Pero bueno Vale muy bien Intimo Con su slow Con todo Pero la seta me cura Casi ¿Vale? Ya lo veis Bueno Aquí con la pet Me podría hacer esto Voy a probar A ver si me vienen Si en el momento En que me vengan Me largo ¿Eh? Vale me está viniendo Me largo Pero fijaos como lo bajo De rápido ya ¿Eh? Una lástima Por probar Digo si no tienen visión Esto lo ruseo yo En un momentito Venga perfecto Seguir buscando Farmeo en tracciones Siempre ¿Vale? Siempre A ver esto por aquí No sé Es que además Tenemos trago un anciano Ya ¿Eh? Realmente O sea Ahora mismo está Lo que hay que ver es Pues no sé O sea Para mí la prioridad Sería el anciano Pero bueno Depende Vamos a ver lo que surge Y depende como esté La situación En 40 segundos Os lo digo Vamos a ver Este se ha equivocado El oversteen Está afuera Vale Este por lo tanto También No se flasea Vale No pasa nada No tengo trinket Vale Pues Nashor Nashor Porque estamos orientados Al Nashor ¿Vale? Esto se entiende Mira Urgot se tira el TP ahí Horrible Este tío se va a farmear Lamentable Es que es una oleada Buenísima ya Pero eres tonto Porque primero Te estás arriesgando A que te maten Y ahora te los traes ¿Vale? Hola Se ha flaseado Urgot farmeando arriba ¿Eh? ¿Os dais cuenta del desastre? Pero esta vez No creo que nos lo roben ¿Vale? Espero que no Porque vamos Si no ya me descojono Vale Perfecto Lo tenemos Uno por aquí fuera Gragas ya Te vale O sea más te vale saltar Vale Perfecto Vamos a ver este Chogaz Lo que nos aguanta ¿Vale? Ya veis que no nos aguanta nada Y fijaos como va buildeado ¿Vale? Con el protobelt Bueno Ha metido muy bien Los pinchitos No pasa nada Pero fijaos mi Liandry ¿Vale? Y con el bastón del vacío combinado Que me da igual que seas Chogaz Que te vas a ir a la tumba Vale Comemos Zeta No pasa nada Y nada Ya está Simplemente una cuestión de avanzar Coger inhibidor Y expletar en las otras líneas Para la toma de objetivos Pero esto ya estaría chicos ¿Vale? Igual acabar por el medio incluso ¿Vale? Vamos a ver Venga Perfecto ¿Qué os parece ese? ¿Qué os parece eso chicos? ¿Qué os parece ese one shot? ¿Eh? O sea vamos súper fuerte Es de AP también ¿Eh? Pues esto va a ser Final de partida Fijaos como me curo ¿Vale? El sustain del rostro espiritual Todo el AP que llevo Para la W Es exagerado ¿Vale? El protobelt no ha valido para nada Vale Vamos a tirar la torre Me da igual la kill Que la cojan ellos O nada Y nada Esto ya estaría chicos Pues nada Espero que hayáis aprendido mucho Sobre estos dos ítems Sobre por qué hacerlos o no ¿Vale? Y cualquier cosa Que me pongáis en los comentarios ¿Vale? Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.